Yo trabajé en la panadería 46 años, aquí trabajábamos juntos. A veces me acostaba y a veces no me acostaba, sino muerta sueño. Le digo que salía y como me daba tanto sueño, salía y le digo a José, mira voy a salir ahí fuera a lavarme y me lavaba la cara y no me secaba sino un poco nada más y las manos. Y después a trabajar hasta todo el día, todo el día porque venía y no se iba. Sin las tortas digo, mire, mi aquel espesamen no lo decía yo. Y le hacía su café y leche y le lavo su panito porque me tocaban. Y a los que yo, aunque no conociera, si no conocía no me gustaba dejarlo entrar. Pero espere un momento, usted quiere café. Lo tenía hecho, lo hacía en un momento. Dice, bueno. Dice, no me quedó ni una perrita siquiera. Venían de la fiesta de Almeda, ¿no? Entonces. Y yo siempre digo, no se preocupe. No se preocupe que mucho panito di, mucho panito hice. Venían de la fiesta. Gracias.